¡Adiós! 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 ¡Ay, potearo! ¡Cada moonlightions! ¡Adiós! ¡MRighto! ¡Hasta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quéferras! ¡Loco! ¡gyere! ¡Loco! ¡No! ¡No! Como cada vez dicen que le andan. Todos me quieren en su cama, Pero dos horas haciendo que er�ico Las chicas dicen que me aman, dos horas haciendo un pie rico Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Las chicas dicen que me aman, todas me quieren en su cama Gracias por ver el video.